Es un día más en la oficina, pero hoy el calendario marca 8 de marzo y son muchas las mujeres las que han decidido hacer un parón de media hora durante su jornada laboral. De 12 a 12 y media de la mañana han dejado su puesto de trabajo para mandar un mensaje claro a la sociedad. Visibilizar la contribución de las mujeres a los cuidados y todo lo bueno que aportan a la sociedad y que no es visible en muchos momentos. Es un simple gesto, pero con él reclaman el lugar que por derecho les corresponde a las mujeres en el mundo. Queremos la mitad de la tierra, la mitad del cielo y la mitad del poder. No pedimos que nos cedan las mitades correspondientes a las decisiones al cielo o a la tierra. Las queremos porque también son nuestras, porque somos la mitad del mundo. Y las queremos no para disfrutarlas nosotras solas. Queremos que esas mitades y que esa reivindicación se haga visible para conjugar uno de los verbos más bonitos, que es el de compartir. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno regional ha celebrado un concurrido evento en el Teatro Circo de Albacete, donde se ha premiado a cinco mujeres por destacar en la lucha por la igualdad de género en Castilla-La Mancha. Una gala que ha estado llena de reivindicaciones, donde ha destacado la de la Red Feminista de Albacete, que ha denunciado la situación de acoso que vive en la única clínica abortista de la ciudad. Por parte de un grupo minoritario de personas ultracatólicas e integristas, que campan a sus anchas, menoscabando la libertad y los derechos civiles, sin que hasta el momento el Ayuntamiento de Albacete ni la subdelegación del Gobierno de Albacete hayan podido garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 2-2010 del 3 de marzo. También ha sido destacada la presencia de Marcela Lagarde, conocida mundialmente por acuñar el término feminicidio, y que en su discurso ha querido ceder el protagonismo a Frida Calón. Como Frida dijo, me pinto a mí misma porque es lo que más conozco, por la vida y la libertad de las mujeres. El objetivo es buscar la igualdad y para ello la mejor prevención es la educación. Se transmitan los conceptos de igualdad que llegue a todas las familias, porque es un problema educacional que creo que si todos aportamos nuestro granito de arena terminaremos con esta lacra de muertes que nos están inundando día a día en los informativos. Y aunque es un evento dedicado a la mujer, también se ha hecho un hueco para los hombres que contribuyen a la igualdad de género. Ahora estamos visibilizando a las mujeres asesinadas, pero todavía no visibilizamos los malos tratos, las humillaciones, los insultos, todavía no hemos dado con el vocabulario adecuado para hablar del asunto, hablamos de una mujer ha muerto, nos cuesta decir que una mujer ha sido asesinada. Han sido muchas las reivindicaciones, incluso por parte del Gobierno regional. Al final vamos a terminar consiguiendo que las mujeres y los hombres cobren lo mismo, porque todos van a cobrar el salario mínimo interprofesional. Y eso no es nuestro modelo. Y es que eliminar la brecha salarial sigue siendo otro de los grandes reclamos que hacen los colectivos feministas, que hoy han conseguido que las mujeres se hagan visibles.